Secretos de los famosos Aislinn Derbez confiesa cómo la trataba Victoria Rufo cuando fue pareja de su papá. Aislinn Derbez rompió el silencio sobre cómo fue su relación con su madrastra Victoria Rufo, quien fue esposa de su padre Eugenio Derbez y es la madre de su medio hermano José Eduardo. En los últimos tiempos han resurgido el interés sobre la relación que tuvieron Victoria Rufo y Eugenio Derbez hace 23 años. Uno de los aspectos que ha llamado la atención fue cuál era la convivencia entre Aislinn y su madrastra. La protagonista de La Casa de las Flores fue cuestionada sobre las disculpas que su papá Eugenio Derbez dijo que le daría a Victoria Rufo por los problemas que pasaron en su relación. La actriz de 57 años fue tajante al decir que no aceptaría dichas disculpas. Aislinn Derbez comentó ante la prensa al respecto, No me digas, ¿no se las acepta? ¿Pero cuáles disculpas? Explíquenme. Al ser cuestionada sobre si Victoria Rufo podría ser parte del reality familiar de Viaje con los Derbez, Aislinn Derbez mostró su buena disposición para que así sea. A mí sí me gustaría que Victoria salga en el reality. Vamos a invitarla con mucho gusto, respondió la actriz sin perder el buen humor. La protagonista de A la Mala destacó que su relación con Victoria Rufo fue buena, pues pese a los problemas de su padre con la actriz, ella nunca tuvo dificultades en su infancia con su madrastra. Siempre me llevé bien con ella, o sea, nunca tuve mucha relación, pero el poco tiempo que nos llegamos a ver se portó bastante decente. La familia Derbez ha dado mucho de que hablar en los últimos días, ya que se rumoraba que Aislinn Derbez y su esposo Mauricio Ockman están pasando por una crisis matrimonial. Finalmente, los actores confirmaron su separación temporal y destacaron que esperan superar sus problemas personales y reconciliarse pronto. Muchos esperan que la pareja se restablezca, ya que conforman uno de los matrimonios más populares y queridos por los fans. Aislinn y Mauricio, quienes son padres de la pequeña Kai, a quien recientemente le celebraron su cumpleaños número 2, ambos publicaron un comunicado en redes sociales para informar su ruptura. Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobre todo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros, escribieron. Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja, retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar. La familia que hemos formado juntos es nuestra prioridad y la defenderemos siempre, aseguraron los actores. ¿Qué te parece la revelación de Aislinn Derbez sobre Victoria Rufo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto.